Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Y los rumores llegaron a su fin pues el guapísimo español Tony Costa y la modelo mexicana Evelyn Beltrán anunciaron a través de las redes sociales su separación. Se dice que tomaron la decisión de anunciarlo y hacerlo públicamente ya que Adamari López a través de un nuevo canal en YouTube que comparte con la chiquibaby sin querer queriendo habló sobre la ruptura de Tony Costa con su pareja. Dando la exclusiva de lo que ya todos sospechábamos que entre Tony Costa y Evelyn Beltrán ya no había nada. Fuentes cercanas a Evelyn Beltrán dicen que la pareja todavía se quiere. Y que el motivo de su ruptura fue que la pequeña Alaya todavía no se sentía cómoda en que papá tuviese una nueva novia. Por lo que no le permitió a ellos avanzar en su relación puesto que Evelyn Beltrán y Tony Costa vivían en ciudades diferentes y tal parece querían irse a convivir pero por las circunstancias ya mencionadas no les fue posible. ¿Qué les parece? Bueno mis hermosos hasta aquí el video si les ha gustado no olviden regalarnos su like, compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos videos. Pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia.